querido, sino porque estaban cumpliendo labores de Missing Nicaragua 2016, les vamos a presentar el reportaje exclusivo de cuál fue el ambiente que reinó en Cinemark Metro Centro. Luego de haberse registrado oficialmente el estreno de la película Yo Antes de Ti en Europa, el turno fue para la región centroamericana, por tal motivo Warner Bros. en coordinación con Revista Cinematográfica, Radioactiva y Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense reunieron a un selecto grupo de cinéfilos locales en Cinemark Metro Centro. If I shut my eyes now, I know exactly how it feels to be in that little square. Jojo Moyes es la escritora y periodista inglesa que creó en 2012 el mundo de Louisa Clarke y Will Traynor, mediante la publicación de un libro que gracias a su peculiar manera de abordar el tema de la eutanasia, llegó a ser una de las publicaciones más vendidas en los últimos años a nivel mundial. ¿Por qué querías ese libro? Ay, porque adoro a la escritora, sinceramente escribe de una manera súper preciosa, da demasiado. En nuestro país, muchos jóvenes han sido cautivados por la romántica historia, que hace un par de años fue adaptada a la pantalla grande, así que durante la Premier Nacional se rifaron dos ejemplares entre el público y sin duda alguna quedaron en buenas manos. Leí el libro porque me pareció muy bonito la sinopsis en sí. Trata de una chica que se llama Louisa Clarke, que ella busca un trabajo y como de trabajo encuentra a cuidar a un tetrapléjico y se enamora de él por lo que él fue y lo que es, lo intenta ayudar a ser como él. A ambos personajes los conoce muy bien este joven capitalino, que ganó una escena al contestar perfectamente algunas inquietudes sobre los protagonistas. No me había interesado tanto hasta que mi nube me dijo leerlo porque es una historia interesante y aunque te diga no lo leí, miré una reseña de todo el libro. Me pareció un poco cliché, pero me quiero venir a asegurar viendo la película. Antes de ingresar a la sala de Cinemark Metro Centro, habilitada para la primera proyección de Yo Antes de Ti, nuestros invitados pudieron fotografiarse en el set elaborado por Carlos Solís Eventos, exclusivamente para la ocasión. Sin embargo, el equipo de profesionales en decoración originarios de Nagarote es capaz de crear una gran variedad de ambientes, inspirados en las temáticas que sus clientes soliciten. La cinta Yo Antes de Ti ya está exhibiéndose en todas las salas de cine de la Nación Pinolera.